El 26 de enero del año 2018, un grupo delictual asaltó el Banco Estado de Teodoro Schmidt. En el lugar se produjo un enfrentamiento donde los delincuentes mataron al guardia de seguridad de la entidad bancaria. En el tiroteo también fue herido un detective de la PDI y cuatro de los asaltantes. Tras un extenso juicio por los delitos de robo con homicidio y porte ilegal de armas, entre otros, todos los imputados que tuvieron distintos grados de participación fueron encontrados culpables y condenados. De los 11 acusados, 9 podrían ser condenados a presidio perpetuo calificado. Respecto de 9 de ellos se está pidiendo la pena de presidio perpetuo calificado, que es la pena más alta que contempla nuestra legislación, y respecto de 2 se está pidiendo la pena de 15 años y un día. Además fueron condenados por varios delitos, como porte de arma prohibida, porte de arma de fuego, y penas que suman varios años, además de la pena de presidio perpetuo calificado. La sentencia contra los 11 condenados se dará a conocer el viernes 23 de septiembre en una audiencia telemática.